Atención, la Policía Nacional capturó a extorsionadores, microtraficantes y personas consideradas en alto peligro en diferentes operativos ejecutados al noroeste de la urbe. En uno de los casos detuvieron a personas que tenían vigente una boleta de captura. Para la Policía Nacional estos sujetos eran de alto valor. Tenían pistas donde se encontraban y realizaron un operativo en la cooperativa Valerio Estacio, donde estas tres personas fueron detenidas y dos de ellas tienen antecedentes penales y también uno era pedido por la justicia. Con boleta de captura en esmeraldas por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Esto da cuenta de que estos ciudadanos se dedican al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. En el allanamiento les encontraron cientos de sobres de varias sustancias ilegales. Los uniformados indicaron que también se dedicaban al microtráfico, entre otros delitos. Y también tenemos información de que es uno de los causantes o que dispuso o que estuvo el momento en que un compañero nuestro estaba realizando un levantamiento de cadáver y procedió a disparar con un fusil desde un cerro de las antenas de Prosperina. Y bueno, ventajosamente nuestro compañero está con vida. Por otro lado, la institución del orden informó también de la captura de dos personas más en el distrito Nueva Prosperina, esta vez en sociovivienda, que se dedicaban a extorsionar a comerciantes. La unidad antisecuestros los esposó luego de detectar que desde el fin de semana exigían 10 mil dólares a un ciudadano para no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Los detenidos tienen 19 y 23 años y no registran antecedentes penales. Los perjudicados ya les habían realizado depósitos bancarios, informó Charlie Pisa.